Saludos amigos, bienvenidos a un video más de la Casa de Censor Nicaragua en esta ocasión estamos trabajando con un vehículo Toyota Land Cruiser motorización 3L, vamos a ver ahí una plaquita, dice LJ72 motor 3L 2779 centímetros cúbicos japonés, entonces aquí vamos a hacer un trabajo de overhaul, este vehículo andaba consumiendo grandes cantidades de aceite y podemos ver aquí en el motor, verdad, un desgaste pero no solamente en eso sino todo el carbón que se está viniendo a través de lo que son las válvulas verdad, aquí ya tenemos problemas con los sellos, podemos ver ahí tenemos también un problema aquí de excesivo desgaste en el cilindro también tenemos ya una cintura en lo que es la parte del cilindro, verdad, se siente ahí bastante desgaste, vamos a medir, no hemos medido, se está recién desarmando y vamos a hacer una limpieza completa todo esto, vamos a sacar el motor, vamos a revisar cómo están las conchas y vamos a hacerle un trabajo de overhaul a este motorcito 3L, verdad muy importante que ustedes sepan señores, cuando un motor anda consumiendo demasiado aceite aquí podemos ver que el problema principalmente venía no solamente los sellos y la guía sino también alrededor de ese desgaste que tenemos en el cilindro, verdad, principalmente eso nos podría haber ocasionado pérdida de potencia, no se va a estar tocando el sistema de inyección en este caso, solamente vamos a hacer lo que es la parte mecánica por instrucciones del cliente bueno, esto sería todo por este video, así que estén atentos al trabajo que estamos realizando en este Jeep Land Cruiser con un motor 3L, que el Señor les bendiga saludos amigos, bienvenidos a un video más de la Casa del Censor Nicaragua en esta ocasión estamos con el vehículo 3L del Jeep Land Cruiser estamos ya con elementos preparándonos para hacer lo que son las mediciones la toma de medidas, verdad, el cilindro salió arrastrado, los pistones salieron así y así como lo están viendo, así venían los anillos pueden verlos ustedes ahí definitivamente esto va a necesitar una rectificación de cilindros y cambio de conchas vamos a terminar de y se va a seguir, verdad, lo que es la parte de la rectificación todo lo que es la comprobación de esta pista más la rectificación de la culata su mantenimiento desintoxicación y calibración ok, eso sería todo por este video gracias a todos por siempre estar pendiente de los casos de la Casa del Censor Nicaragua y vamos a ver cómo salen estas medidas ¿qué creen ustedes que pudo haber pasado aquí, señores? nos gustaría saber señores, bendiga hasta la próxima hasta la próxima